y bueno la última 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 y el daño no 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 y cuidado y cuidado y la doble y la útil del ex bueno termina agarrando el gerencia que no lo puede desear se lo lleva uno contra dos uno contra dos triple y cuadra que nada colócate auriculares manito y buena gente con la vida bienvenido y de este canal acá estamos de una nueva edición ya no te quedemos sí 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 al mejor el humor de la historia el señor abor y espere a continuación para ver un gameplay como todos los gameplays que suelo traer o como la gran mayoría de los gameplays o traer que es insano es una locura está haciendo de acción de cosas que tratan de hacerlo y no te salen nunca se hace que tienes a lo es ese hype súper alto y que el que juega sabor y que es un monstruo con león pero lo que voy a pedirlos ahora es que reconozcan a este jugador este jugador tiene canal de youtube el gameplay no es de su canal de youtube pero tiene canal de youtube vayan como hicieron con enemy killer y denle una mano fíjense en el canal de enemy killer el canal del mejor crimen de historia cuando fueron todos ustedes a suscribirse a ese canal el men literalmente un poco más estaba saltando en su casa de alegría y el menes de arabia saudita ni siquiera habla nuestro idioma pero está súper feliz porque lo hacen feliz porque ven que alguien reconoce el esfuerzo que él tiene jugando con crimen bueno hagan lo mismo con abori vayan a su canal es tal cual su nick abori y suscríbanse salud en lo de mi parte ok ahora sin más lo de este insanísimo gameplay de verdad una locura del mejor leo more del mundo y ya quedamos en el mejor leo more del mundo y una cosa que me querían decir ven arriba a la derecha que aparecen las estrellas que dice abori 185 mil 130 se quiere decir la cantidad de puntos que tienen por donación por veces que lo vieron le dieron diamantes regalitos corazones etc ok se roba el blusecino granjero que le dice brother voy con delay mental no me no te abuses de mí bueno le mete al señor export por la derecha le salta el cupro que le quitan el escudillo vex porque pega saltito 321 a saltar a volar mete la segundinha y cuidado con la segundinha y casi lo manda el lobby el cupra viene del tigre no es activado así que derribo aéreo no le va a conectar viene la señorita farsa y mete la ulti mete el daño mete el combo como si fuera papel niño empieza la guerra empieza la guerra arranca como si fuera un toro pero no es un toro es el caballito brother es el caballo del jinete sin cabeza lo que digo ven lo que les mencioné al principio arriba a la derecha las estrellas bueno al otro día para que se den una idea de cuánto leo son sus comentarios para que realmente se den una idea porque hay gente que piensa que porque no le doy corazón no le respondo lo que sea no lo leo pero lo leo porque soy un maldito adicto youtube bueno lo va a buscar al granjero no no y un men me comentó no 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 como va a ser ese iam no queen si ni siquiera tiene el nick vieron que el otro día lo traje a iam no queen al canal y claramente no tenía el nombre iam no queen tiene el nombre que utiliza en su canal porque se lo cambia constantemente porque es libre de cambiarse el nick que quiera ponerse no y el men ahí comentó con un par de comentarios más despectivos pero sólo resumí en lo que vas lo que él dijo y yo le contesté con total sutileza dije brother fíjate arriba a la derecha los puntos cuando ustedes quieran saber si es un pro player o sea si es el jugador que quieren ver vean los puntos arriba a la derecha generalmente los jugadores conocidos tienen muchos puntos arriba a la derecha porque le donan mucho y iam no queen tiene una locura a tal punto que está en el top 100 de los jugadores que más puntos le han dado que más diamantes han regalado y demás ok el top número uno del mundo en eso es que es no limitó el youtuber más grande la historia de mobile es bien eso quería aclararlo porque mucha gente también se puede sentir como un día bueno la última el ex por el ex por que dice para que un día brother para que me invitan si saben cómo teo y va a buscarlo por la izquierdinha mete el das ok esquiva esquiva mete por la derecha y se termina muriendo de subordio pobre expor en pobre expor en su cabeza era épico en su cabeza era épico pero ojo lo que les acabo de decir eso lo de las estrellas a ustedes se los digo bien al menese claramente no tendría que haberse lo dicho bien aunque se lo dije de la forma súper normal pero pero nada para los que tengan duda cuando traigo un jugador que no tiene el nombre del jugador que suele ser por ejemplo gozujun se cambia el nombre a pipi kaka bueno fíjense arriba a la derecha si coincide con la cantidad de puntos que tiene gozujun en el ranking de puntos bien porque bueno nada la gente es libre de cambiarse el nick que quiera de arriba me encanta porque hay o sea no hay ninguna tf ni en top ni en bot no hay ninguna disputa ni en top ni en bot en este momento están todos concentrados en mí el granjero farmeando farsa volviendo el ex bordio en la línea media esto o sea esto es un como diría en el en el mobile s esto es un coliseo de verdad es que llegó a ver un momento tres contra tres y el resto en narnia bueno la leyla diciendo bueno pero de la kika pasado no buscará farsa hay el daño farsa bajo torre bajo torre bajo torre lo que juega donde juega mete el daño la última y de la señorita ángela lo termina deleteando como si fuera papel niño buscado granjero y el granjero y el granjero donde juego granjero granjero para el lobby 3 2 1 a dormir le mete daño angelita se lleva la aquí la última del expo para que volteo si saben cómo me pongo no 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 era así iba para el lobby para el lobby legendario no no todavía no legendario 3 0 2 lo siento me es que verlo a bori me estimula verlo a bori me estimula eh y también haber podido contar la leyenda bueno sea para el lobby el tigre al sí kill gratis kill gratis kill gratis la última de farcina farcina salida y salida y chinchulín salida y que te va a mandar para el lobby o no o no no cuidado el granjero cuidado el granjero cuidado el granjero cuidado el granjero lo termina ahí la última y la última y la última y la última y madre mía que te hicieron gracia está maldita mente loco de salida a bori 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 hay menos mal bros y escapaba de eso a bori me tatuaba el nombre encima del nivel de a bori está está cheto está lindo me tatuaba el nombre en la nuca se los juro si salía de ahí es que era imposible salir pero lo que hizo ahí esa farsa a ver a dónde quería ir la farsa la farsa iba a decir pero a ver a dónde crees que me meta que me vas a al nexo todavía déjame de vaquiar tranquilo a bori a otro maldito nivel a bori jugando literalmente como es a bori pero una cosa que les quiero comentar bueno 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 se viene tefe se viene tefe disputa por la tortuga por la derechinha la tortuga con poca vida viene el tigrea le mete la última y la termina sacando el granjero se la termina robando a buscar a bori enojado 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 el caballo enojado el caballo lo quiere lo quiere el granjero le mete daño izquierda derecha y en la triple y el que sigue perro y ese daño el exporte ahora no te a no exporte ahora voltear no 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 sí 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 voltear sí voltear sí pobre exoré pobre exor le mete la primera salta hay kufra se metió mal se metió mal el kufra o no o no o en la maña o en la maña que el que sigue no la mega kill le cortó la maña puede ser la doble la doble falsa bueno la señorita angelita que mete el ks ahí de cualquier ángela el ks que toda ángela debe meter no si no vengan de los mil ángeles realmente pero nada está como eufórico porque la primera vez que puedo contar una anécdota completa sin que me interrumpa una tf medio de un de un casteo vieron que siempre que meto una anécdota la tengo que cortar a la mitad por x motivo hay una tf lo que sea y después me termino olvidando pero esta vez no bueno que dicen gana export o ahora y con 20% vida yo le he puesto al esbirro de la derecha el salto de guineberg guineberg que dice todavía no sé saltar estoy chiquito viene el tigreal no le vas a tirar el tigreal no le vas a tirar el tigreal bueno está loco pero no tonto hoy 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 ahora sí arranca la última mente es porque salta se va para el lobby 3 2 1 mete la bienvenida guarda la vida guarda la vida pero la vida de los enemigos pero la vida de los enemigos y donde juega donde juega por y ojo el tigreal ojo el tanqueciño ojo el tanqueciño tiene la segunda dice la primera le mete daño viene guineberg le conecta la maña y el que sigue abori hermano soy tu fan no tan no tan fan como de punker pero soy tu fan y una cosa que quiero decir una cosa que quiero decir mencionar aclarar abori merece más reconocimiento el men tiene canal de youtube este gameplay no está sacado de su canal de youtube pero tiene canal de youtube vayan y síganlo de verdad o sea entre enemy killer y abori no sé cuál de los dos es más menospreciado porque son jugadores que juegan con héroes que no los usa ni su madre y la rompen la rompen o sea la rompen de verdad bien los bien los que a veces están aburrido en youtube y se ponen a ver como una serpiente se come un pedazo de algodón y verdad eso es te quema el cerebro mírenlo ahora dudo que haya una serpiente comiéndose un pedazo de algodón pero bueno ahora sí tortuguiña para don abori a buscarla y había una hanabi había una hanabi había porque se va para el lobby porque se va para el lobby excelente legendario que sigue buscando el esbordio que le mete daño tiene que gastar la ulti granjero por el costadinho el daño el granser el daño el granser más peliño la jerita que se robó la kill doble kill de parte del señor abori le mete la ulti que se va deleteado por el costadinho le mete la segunda la quiera farsa farsa que vuela 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 y corre y vuela igual guarda el daño guarda el daño bueno escapó de la ulti de farsa y quiere ver que mete la sudiña la quiera ver como que está media borracha no la quiera ver como que se tomó un par de copas antes de jugar como que salto hasta ahora no he visto un buen salto de de mister guin y bueno la ulti la ulti la ulti la ulti el daño no 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 y cuidado y cuidado y la doble y la ulti del ex por lo termina agarrando el granser que no lo puede deletear se lo lleva uno contra dos uno contra dos triple kill cuadra no 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 abori hermano estás enfermo estás enfermo y el que me diga que no se merece una suscripción a su canal esta gameplay que se acaba de hacer está loco de verdad vayan suscríbanse véanlo véanlo en serio es que hay gente que se merece o sea una cosa sería si jugaría todos los héroes pero el men juega leomord o sea el men juega todo el día leomord es un maldito enfermo de ese héroe lo nerfean y lo sigue jugando y ahora el tanqueciño le clava la ulti papelinho la farsa papelinho también el granjero el granjero que va por atrás lo termina eleteando hanabi a dormir y lo va a buscar al ex por el daño ex por triple kill y va a ser la triple mañac va a ser la triple mañac va a ser la triple mañac es que va a ser la triple mañac brother si no tiran el nexo bueno el granjero no quiere darle la triple mañac eso se hace malo eh le mete la ulti el kufra para poder pero gg boy ese pc para el mejor leomord de la historia de la historia de la historia 6.1 carriada ultra mega hiper carriada 23 kill 10.000 de oro en 10 minutos casi 11.000 de oro en 10 minutos una locura una locura el mejor de todos así que bien gente este fue el vídeo del día de hecho de espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico niño menos o menos o like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo vídeo nuevo ahora sin más me estoy por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bicho lo que prey juega tres una partida tres abrach chau suscríbete